Hola, yo soy Fer y espero que estén súper bien. Hoy estoy de regreso con una nueva edición de mis outfits de la semana porque como parte de mi serie de regreso a clases, hace como dos semanas de subí un video de cuáles son mis 10 prendas básicas que no pueden faltar en mi closet para la escuela, que me sacan de apuros todos los días para ir a clases y aseguran que tengo outfits bonitos, con estilo, pero también básicos, casualones y cómodos sobre todo para estar sentada prácticamente todo el día. Así que si no han visto ese video, tienen que ir a verlo, se los voy a dejar aquí arriba porque es básicamente la introducción para el cual van a ver hoy, que son los outfits en los que yo he integrado esas prendas porque les prometí que les iba a platicar cómo yo las combino con otras cosas que tengo en mi guardarropa y así hago outfits cómodos todos los días que se ven bonitos y presentables. Lo vamos a hacer de una forma súper casual sin tanta producción, así que espero que les guste este formato de video. Voy a llegar a la escuela, les voy a platicar que fuera como puse en la mañana y espero que les sea muy muy útil para que vean que no tiene que ser tan complicado este asunto de vestir de todos los días. Hoy es lunes, primer outfit de la semana, así que vamos a ver qué se ha puesto. Voy a comenzar enseñándoles mis accesorios que van a ser prácticamente los mismos toda la semana porque no me los quito para nada. Entonces, mis aretes son estos que compré súper recientemente en H&M. Miren mi iluminador. Bueno, volviendo a los aretes, son como unos circulitos planos, súper cómodos, se ven bonitos, siento que me hacen ver un poquito más elegante. Y traigo también mi reloj, que ya a lo mejor ya se cansaron de verlo, pero es mi favorito. Este es de Clues, les voy a dejar el link en la descripción porque ahorita no me acuerdo bien del modelo. Pero este también siento que hace que se vean más elegantes y planeados los otros. Entonces vamos a la parte de arriba. Hoy fue lunes, entonces quise hacer un esfuerzo por alegrarme el día yo solita con esta blusa que me encanta. Es como una camisa blusa tipo pijama de Sara que ya les había enseñado, que me tiene enamorada. Y el estampado está súper, súper alegre, pero como les digo, es de pijama, está muy... No pijama pues, pero el estilo. Está súper suavecita, súper aguada. Nada más que como está muy escotada, pues no pude ir así a la escuela, ¿verdad? Entonces me puse un crop top blanco abajo y siento que hace buen contraste con los colores. Además esto, como está muy colorido, pues levanta un poquito el outfit y parece que hice un esfuerzo un poco más grande. Para la parte de abajo, primer básico, además de la camisita formal que puedes volver casual, son los skinny jeans negros. Estos me gustan porque son como deslavados, entonces no se ven tan formales. De hecho es porque ya están súper viejitos, pero me gusta eso, que se ven más casuales. Me los puse con este cinturón con hebilla dorada de H&M. Y para mis zapatos traigo estos botines de Naked Fashion, que los botines ya les conté, son otro esencial en el closet porque hacen que se vean un poquito más formales los outfits, pero también están súper cómodos. Y estos me gustan porque como tienen la punta más alargada, hacen que mis piernas sean más estilizadas. Aunque haya este corte en el talón, que es porque me doblé el pantalón. Siento que así se ve más cool y no se combinan las dos cosas. Pero como estoy siguiendo un mismo esquema de colores, les digo, las piernas se estilizan. Y estos además hacen un buen contraste de texturas porque es como de tipo piel de serpiente, obviamente falsa. Con el pantalón que es liso y la blusa que es floreada. Siempre me cuesta muchísimo trabajo empezar los videos de cada día, así que esta va a ser la introducción de hoy. Es martes. Hoy el outfit la verdad es lo más casual de esta vida porque fui a trabajar en la mañana y de ahí nada más me fui a una clase en la escuela. Entonces no sé si les pase, pero cuando no van a ver a mucha gente dicen, me voy a poner algo X para no desperdiciar un outfit. Díganme si son así o soy la única persona loca. Pero bueno, ahorita les voy a enseñar el outfit, voy a empezar con los accesorios. Te digo, igual, los mismos aletes de ayer, el mismo reloj, pero para que se viera un poquito más bonito el outfit, más elegante. O no sé, como que se uniera todo, me puse este collarcito. Que es una cadena súper delgadita con un aro que parece un anillito, es de H&M. Y lo amo, entonces este combina súper bien con la blusa que ahorita les voy a enseñar. Como saben, no pueden faltar las t-shirts y las t-shirts con eslogans en mi closet porque las puedes combinar con lo que sea, shorts, pantalones, jeans, bla bla bla. Y se siguen viendo muy muy padre. Además de que estos eslogans les dan como un toque más de identidad, que es algo que me encanta. Esta es de Zara, el color rosa hace que no sea como la típica blanca que combinas con jeans. Y se es stand up for love. Me encanta este, como la vibra que dan esta, la tipografía, que está muy de moda últimamente, el contraste que hace con el color rojo. Porque rojo y rosa son una de mis combinaciones favoritas. Y esta se ve súper bien fajada porque la tela tiene una caída muy padre. Además de que no es súper oversized, sino que sí tiene forma, entonces no se ve como que nada más te pusiste la pijama. Y como les digo, yo me la bajo para que no se vea tan larga y se vea que me arreglé un poquito más, que tarde un poquito más en la mañana, aunque no haya sido así. Para la parte de abajo traigo una de mis cosas favoritas, que si ya me conocen saben que son los non jeans. Porque como pueden ver están súper aguados, a lo mejor no son los más favorecidos de este mundo, pero no importa, yo los amo. Y siguen estando súper casuales porque tienen estas partes rotas aquí. Me encanta el color, o no sé cómo se diga, como el lavado en torno de la mezquilla. Si se levantan inclamadas o algo así, no lo sienten, es como si trajeran otra vez pijama. Yo los soplo de abajo para que sean, como les dije ayer, más cool. Y siempre me gusta que se me vean los tobillos, no sé, siento que me favorece más a mi figura cuando los jeans se ven así. Y estos para zapatos los combiné con los tenis blancos. Que como les dije en otro video, los tenis son básicos, más si tienes un campus grande en el que tienes que estar caminando todo el día. Me encanta la combinación de mom jeans con tenis blancos, siento que es algo muy muy clásico. Y se ve sport, pero al mismo tiempo con estilo. Estos son de Pull&Bear, viejísimos. Los jeans son de Stradivarius, que se los enseñé hace poco en un haul. Y a pesar de ser muy básicos, siento que se sigue viendo divertido por estos detallitos. Tuve el día más largo de la vida en la escuela porque entró súper temprano, así que perdón si lo pueden notar en mi cara, cabello, etc. Pero ya vamos a mitad de semana y eso significa que les voy a enseñar otro outfit. Accesorios traigo los mismitos de ayer. Mis aretes, que por cierto, vean, ya se están haciendo feos. Es mi culpa por no quitármelos a la hora de bañarme, pero de todas maneras yo hubiera no haber durado más. De collar traigo este mismo también de H&M, que este sí me ha durado. Me encanta, me encanta. Y el mismo reloj de Kluz. Además, no sé si esto cuenta como accesorio, pero esta chamarra tiene estas piedritas que me encantan y por esa razón nunca la he dejado. Entonces, la parte de arriba del outfit es una t-shirt blanca, súper súper básica. De algodón, comodísima, suavecita. Tiene muy buena caída. Este es de Zara. El cuello me gusta, el largo de las mangas. Es mi favorita porque siento que me acomoda muy, muy bien. Además de que no es 100% blanca, sino que es como cremita. Aunque ahorita se vea más blanca que no sé qué en la pared. Y encima, porque hacía un poquito de frío, pero aparte para que no se vea tan ex el outfit, me puse out. Esta chamarra, pero no está súper pesada, no sé nunca cómo llamarle. De estampado militar que tengo desde hace años. Yo creo que como desde hace 6 años me salió súper barata de Zara y no la cambio por nada en la vida. Que como no está muy gruesa, se adapta bien al cuerpo, pero se ve aguada, relajada. Está a gusto, te tapa un poquito del frío, pero no te asas con ella. Y le doblo las mangas para que se me vea el reloj y no sé. Siento que completa, hace que mis brazos se vean súper chiquitos. Para jeans, otra vez estoy repitiendo, traigo jeans negros. No por alguna razón, pero en serio son esenciales en mi vida y me encanta cómo se ven. Y no sé, por ejemplo, con esta chamarra, o no sé cómo le quieran llamar, se me hace que se ve más edgy. Entonces va como con todo el look. Y me puse este cinturón, que me queda un poco flojo, pero bueno, es de H&M y también me encanta por lo dorado. Que para mí debe de haber dorado en casi todo, no sé. Siento que hace que un outfit se vea completito. Entonces traigo estos jeans, el cinturón y me metí la blusa un poquito para que se note el cinturón. Y además para que se vea más arreglado y no tan fachoso el look. Además lo padre es que si te da calor, pues puedes agarrar la chamarra o camisa parca, te la puedes amarrar y también se ve súper padre y se sigue viendo completo. Y de zapatos traigo otra versión de mis 50 pares de botines negros. Estos son viejísimos, pero me encantan por las hebillas que van con todo esto. Es como un look más rocker, relajado. Y están como medio desgastados, pero se me hace que se ven padres. Además es que son lo más cómodo del mundo, entonces puedo caminar con estos todo el día. Tienen esta pulsera de aquí alrededor. Igual si el otro día me doblé el pantalón para que se note un poquito el tobillo. Y no están súper planos, o sea, tienen el mini taconcito, entonces me hacen sentir un poco más producida. Llegamos al penúltimo outfit de esta semana y yo creo que este es uno de mis favoritos. Porque siento que refleja mi estilo al 100%. Ahorita lo van a ver. Accesorios, los mismos, los aletes estos que ya se están deteriorando cada día. Y mi reloj tecluse. Y de la parte de arriba traigo mi chamarra favorita de este mundo. Estoy segura de que ya van a estar cansados de verla, pero en serio creo que es mi básico de básicos de básicos, pero que no se ve básico. Aquí lo podrían cambiar por cualquier chamarra biker o de piel. En el color que sea negra funciona súper bien o en el color que más les guste. En mi caso es el rosa, obviamente. Entonces esta me gusta mucho porque me abriga, pero no hace que me dé mucho calor. Y transforma mucho el outfit para que vean lo que traigo abajo. Este va a ser medio raro o difícil de enseñarles porque es un vestido, no es como parte de arriba y de abajo. Es un t-shirt dress, el que les enseñé en el otro video. Para que vean cómo pueden poner algo súper básico con algo más statement o más cool. Y hace un outfit completo, un look completo que no se ve nada equis. Además siento que la biker jacket da como un look más edgy, pero como sigue estando en tonos muy pasteles, frescos, rosas, se sigue viendo muy femenino. Y este es un muy buen atuendo de transición de verano a otoño por los colores, las telas y las texturas. Y lo que le da el toque como escolar, relajado, casual a un outfit que se puede ver un poquito más normal son mis plimsolls de ASOS. Estos tenis de metanera tipo Vans, que son lo más cómodo del mundo. Y lo padre de esto es que los brillos cambian todo, todo el look. Hacen que se vea mucho más divertido, que tenga un toque de estilo personal, que creo que es crucial en todos los outfits. Además de que como ya los amoldé tan bien, son súper cómodos, entonces puedo correr por toda la universidad con estos. Y me siento muy a gusto. Este es el outfit de hoy, el viernes, y no salió como estaba planeado, está súper improvisado. De hecho era sin la chamarra, y traía mis converse, muy lindos mis converse puestos. Pero pasó que cayó un tormentón horrible en la mañana, entonces tuvo que cambiar. Mis pies cayeron en un río inundado del estacionamiento, así que me tuve que cambiar de zapatos o me iba a morir. Y este es como se ve el outfit final. Está súper a gusto, como todos los que ya les enseñé. Probablemente esta chamarra no es lo más favorecedor. Pero era lo que traía, entonces a veces hay que improvisar, el clima se vuelve medio loco y hay que hacer esto. En la parte de arriba, como les digo, se veía más bonito así. Esta es una blusa que me encanta de Zara, porque es como pepum. Está formalita, pero depende de con lo que la combines, es como puedes hacer que sea más formal o más casual. Amo el cuello, porque me gusta que se me vean mis hombros, entonces este es el corte más favorecedor del mundo. Es más pegadito acá a la garganta, pero está descubierto de los lados. Y de atrás, no sé si es corte mariposa. Y les digo, es pepum, es más largo de atrás. Y esto hace que se vea muy muy femenino. Nada más que encima le puse esta chamarra, que es como una bomber jacket, más bien es una bomber jacket azul marino. Igual me gusta cómo se ve, pero no era la idea del outfit. Y esta es de Naked Fashion. Es azul marino, muy a gusto. Es como waterproof, entonces por eso no funcionó hoy. Y pues hace nada más que se vea un poquito más sport el look. Ahora para los jeans, traigo estos boyfriend jeans de sala que me gustan porque son súper relajados. Y últimamente odio los skinny jeans. Entonces estos son de corte súper recto, pero no están muy acampanados, sino que son más como tipo corte de cigarette, creo que se llaman. Entonces me los doblé y como les digo, traía mis hermosos compras, pero me los tuve que cambiar. Estos son los zapatos que traía gracias al cielo en el carro. Entonces son estos como, no sé, tipo moccasín, con poquito tacón de charol de Forever 21, me parecería. Pero la verdad están bien padres y están muy cómodos. Y me protegieron bien de la lluvia. Por último, para accesorios no voy a hacer recapitulación completa porque son los mismos de todos los días. Aretes, mi reloj de cruz y este collar que traje algunos días de la semana de Gitch&M. Que pensé que no lo iba a usar tanto, pero la verdad me gusta muchísimo porque resalta un poquito más el atuendo completo y hace que se vea como más arreglado. Y ya sabemos que los accesorios cambian por completo el look. Entonces este fue el último. Ahora sí se acabaron los outfits de la semana. Espero que les haya gustado el video, que hayan disfrutado este formato y que sobre todo les haya servido un poquito de inspiración. Así que si les gustaría verlos más seguidos, díganme en los comentarios. Porque yo con gusto los hago, me encantan estos videos que son más realistas, que es lo que literalmente llevé a la escuela todos los días. Cuéntenme en los comentarios cuál fue su outfit favorito o si les gustó alguno pero lo modificarían a su estilo, cómo lo harían. Porque siento que eso estaría súper divertido. Así que mil gracias como siempre por ver el video. Los quiero muchísimo. Siganme en mis redes sociales aquí a un lado. Siempre le hago así. Aquí a un lado para si quieren ver más outfits, más inspiración, cosas que me pongo a diario o para salir a algo más arreglado. Todo lo pueden encontrar ahí, sobre todo en mi Instagram. No se olviden de suscribirse aquí abajo para ver más videos de regreso a clases y de muchos otros temas. Ahora sí, ya me voy. Les mando muchos abrazos y besos. Y nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Bye.